El beneficio de las prácticas de buen gobierno corporativo en la región son todos porque va a permitir que las empresas realmente prevé la resolución de sus conflictos que por no tener a veces regulado a través, por ejemplo, los códigos de buen gobierno, ciertas situaciones que por ser sociedades de familias pueden afectarlos al futuro, pues hace que ellos incurran en algunas dificultades o a veces dificultades muy grandes que llevan hasta la liquidación y terminación de las empresas. Entonces, obviamente el beneficio para nuestras empresas va a ser el mismo que para todas las empresas de Colombia. En buen momento estamos ahora, digamos, promoviendo en nuestra región a través del Centro Nacional de Gobierno Corporativo, todo este tema que sigue siendo muy desconocido en las regiones, ahí lo estamos viendo en la encuesta, en los resultados de la encuesta, de que es un tema que todavía hay que promoverlo, que hay que trabajarlo mucho y obviamente, digamos, la Cámara de Comercio Humanizales está atenta a seguir todas las directrices de compra cámaras del Centro Nacional de Gobierno Corporativo para aterrizar esto en la región del eje cafetero.